¡Vamos a pasarla bien! La mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando a mi gente Vamos a pasarla bien La mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando a mi gente Amigos de benedicción.com, el show del vacilón Estamos aquí con el grupo Treo Pa' que sean serios, ¿por qué tan serios muchachos? ¿Ustedes son así de serios o qué? Bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo serio Pero siempre somos mocosos en cualquier momento Como este show del vacilón ¿Cómo lo pasaron allá con Wilbur y Monzo? Super cool, buena iniciativa, buen programa, buenos chistes Pegado a tu boca, su nuevo sencillo promocional ¿Cómo están haciendo con eso? ¿Ya tienen un video o va a salir Y está en producción? ¿Cómo están haciendo? Apenas la canción salió hace un par de semanas Se coló por las redes sociales Nosotros lo montamos en nuestra página de YouTube, Grupo Treo Y pues las radios lo agarraron de ahí Y empezaron a sonarlo en las radios Eso nos llevó ya a grabar el video Que si Dios quiere, en unas semanas ya lo podrán ver Nosotros creo que pasado mañana Ya nos mandan la primera parte para verlo Estamos ansiosos por ver Hicimos un video increíble para que la gente lo disfrute ¿Próximas presentaciones? Ahorita estamos, la semana que viene Vamos a estar en Margarita y Puerto la Cruz Luego creo que vamos a Maturí Y después nos vamos a Miami A hacer el lanzamiento ya de nuestro disco Y a hacer promoción un ratito ¿Qué le dicen a sus fanáticas que la siguen por aquí? Y por benedición.com y el show del Barcelona Que no dejamos de estar locos por nuestra música Ni por los aplausos de ella Así que sigamos con este troto Y le regalamos un pedacito de la canción Pegado a tu boca Pegado a tu boca Besando tu espacio Volviéndote loca Amando despacio Pegado a tu boca Tu boca Tu boca Amigos de benedición.com Y yo de Adelonga Esto fue Grupo Oteo Nosotros nos seguimos viendo por aquí Por benedición.com Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!